Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yandel Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Que la suerte se me escapa en un suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedazo Y yo... Y yo... Y tu cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Y tú me vas de las manos Viviendo recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedaz Y yo... 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 Nada, pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que retoma, para que no te marchiaras. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré.